Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todos y todas estéis muy bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar de secretos de belleza. Los secretos de belleza que siempre me estáis preguntando, Marina, ¿qué te haces? Marina, comparte tu rutina de noche, ¿estáis como locas esperando a ese vídeo de rutina de noche? Tranquilas, os lo estoy grabando, estoy grabando cachito a cachito para que veáis pues qué tipo de rutinas voy llevando un día, unas semanas, porque no siempre es la misma, ¿vale? Entonces, dadme tiempo porque os lo estoy preparando, pero sí que os quería comentar en este vídeo mis secretos. Realmente tengo tres secretos, aunque dos de ellos ya los conocéis porque os lo he compartido muchas veces, uno de ellos sí que no se ha hablado nunca por aquí de él y es bastante interesante. Y de los otros dos os he hablado infinidad de veces porque os lo he recomendado infinidad de veces porque creo que son indispensables para la rutina de noche. Uno de los productos que forman parte, que es indispensable de mi rutina de noche y ya os lo he compartido muchas veces es la almohada Deep & Glow, que os he hablado mucho de ella y que todavía me estáis preguntando si merece la pena. Yo os lo explico por privado, incluso cuando me escribís, ¿esto merece la pena? Bueno, pues esto es una valoración que tenéis que hacer vosotras. Para mí merece mucho la pena porque de nada me sirve invertir en productos cosméticos. No tengo nada en contra de la medicina estética, de hecho no descarto que algún día vaya a darme algún tipo de tratamiento, aunque yo le tengo pánico a las agujas, o sea, es verlo y ver cómo pinchan, es como que se me ponen todos los pelos de punta, pero yo no descarto la posibilidad de que si algún día veo que me va a solucionar algo, pues requiera ese tipo de tratamientos. Pero a día de hoy yo no llevo nada y mira que me lo habéis preguntado si llevo Botox, si llevo ácido de olorónico, no llevo nada. Yo voy a cumplir este agosto 50 años, hoy es una edad muy especial, no siempre se cumple 50 años y considero que para 50 años no estoy nada mal, pero es cierto que yo me cuido muchísimo. Y cuando yo descubrí la almohada, bueno, a mí era como que, ¿cómo es posible? Pues sí, hasta que consigo entender realmente que las almohadas convencionales van haciendo una presión en la piel y van haciendo que se formen unas arrugas, arrugas que ya son imposibles de quitar. O sea, ya no digo imposible porque hoy en día, gracias a algunas alternativas, podemos quitar arrugas, pero si no queremos recurrir a esa medicina estética, nos cuesta mucho más el quitarnos estas arrugas. Entonces, vamos a partir y vamos a comenzar el usar productos que nos ayudan a que no se formen esas arrugas, como son las arrugas del sueño, y yo creo que es el mejor comienzo. Bueno, por ejemplo, yo tengo arrugas aquí en la sien, en esta parte, que ahora os voy a enseñar, que me molestan muchísimo, sobre todo cuando me voy a grabar con el móvil para hacer estos tutoriales. Es como que, ojo, me veo mucho la arruga, en la zona del labio también ya son arruguitas que se van formando y me molestan. A ver, me molestan, es decir, no me quita el sueño, pero ya empieza como que esto hay que frenarlo. De nada me sirve invertir en buena cosmética si yo esto no lo soluciono. La almohada, la mía es la ovnia, aunque también tengo la aula. La aula también es una gran almohada para las personas que duelen boca arriba, porque la parte, los laterales, está muy bien para dejar caer un poquito la cabeza y no hay presión sobre la piel por el diseño que tiene. Y ovnia es para dormir boca arriba y de lado. ¿Qué pasa con ovnia? Que si una almohada convencional, tú apoyas media cara, e incluso muchas veces todo esto, estás rompiendo pestañas, estás creando flacidez y párpado caído y encapotado y estás creando la arruga, que es la que yo tengo y os voy a enseñar ahora, que son estas arrugas que me parte del párpado por la mitad y aquí en la sien también hay arrugas, que no sé si lo llega a ver, ¿veis? Aquí hay una arruga, lo veis ahí, ahí, aquí hay una arruga y aquí hay otra. Y luego, en los labios, que a mí me molestan mucho estos, ¿veis? Es como que esos son arrugas del sueño, incluso llega a esta zona de la cara. A pesar de que estoy durmiendo aquí, estoy apoyando en esta parte, pero fijaos en las arrugas que se van a crear. Eso sin contar, vamos a tirar otra vez, eso sin contar la inflamación, la hinchazón con la que tú te levantas, sin contar con los dolores de cabeza, con tracturas por las cervicales, que todo eso lo repara también este tipo de almohada. O sea, para mí sí merece la pena. O sea, si yo me voy a gastar un dinero en un centro estético, que perfectamente podría, es decir, todo el mundo es libre de escoger y de decidir, pero yo personalmente, Marina Rosado, es como me voy a gastar un dinero, que luego mi cuerpo va a reabsorber ese tratamiento y al año siguiente tengo que volver a hacerlo, ¿no? Para estar bien. Bueno, pues voy a empezar con una mínima inversión a reducir esta presión, ¿no? A reducir esto para no crear más arrugas y voy a intentar luego con mis otros cosméticos o mis rutinas y otros tipos de productos que os voy a enseñar ahora a solucionar esto que ya existe. Entonces vamos a pararlo aquí y eso es lo que hace Omnia, frenarlo, ¿vale? Omnia, yo os he hablado muchas veces que este tipo de almohadas no son almohadas convencionales. No penséis que es una almohada cualquiera, no, no. Es un producto diferente, es un producto de belleza, de belleza y del buen descanso. La materia prima de esta almohada es una viscoelástica de alta calidad y está diseñada por profesionales de la ortopedia. Así que, bueno, hay un laboratorio muy importante detrás, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un producto que en mi rutina de noche no puede faltar y que creo que es el principal, el producto principal que hace que frene las arrugas del rostro. Eso sin contar la fricción del pelo y el buen descanso, la correcta colocación de la columna, las cervicales y todo eso. O sea, eso ya forma parte de la salud, que también es un beneficio, es un bienestar. En fin, ahora que se aproxima el Día de la Madre, yo creo que es un magnífico regalo a tener en cuenta. Que ya os hablaré también que tengo el edredón, el edredón que tiene como una especie de cuadritos para que el calor, el calor mientras descansas, sea el óptimo, ¿no? Para un buen descanso, porque va filtrándose el aire. Si hay un calor acumulado debajo de la colcha, todo eso sale por esas como rejillas de tela. Bueno, es una pasada, pero ya os hablaré más adelante de este edredón tan maravilloso que tengo también de esta marca. Y los otros dispositivos que me ayudan a, digamos, a corregir lo que ya tengo en mi rostro, por un lado es la corriente galvánica de Nuskin, que sabéis que llevo usándola más de dos años y medio, con su tratamiento. Es el tratamiento que consta de dos fases, el pretratamiento y el tratamiento con todo un complejo grandísimo anti-edaz, para tratar la textura de la piel, las manchas, las arrugas y la flacidez, sobre todo toda esta zona, que es lo que más me preocupa a mí. Ahora con la pérdida de peso, pues se acentúa todo más esto, señoras. Yo esto no lo tenía y ya se empieza a verse, se empieza a notar. Entonces he vuelto, yo también tengo mis momentos de pereza y había dejado de utilizar este tipo, o sea, la corriente galvánica la había dejado como un poquito aparcada. Pero viendo el tema de la flacidez, que es más evidente, es como que la he recuperado y la he vuelto a incorporar en mi rutina dos veces por semana que intento usar la galvánica. Para mí a día de hoy es uno de los dispositivos que más eficaces son en cuanto a tratamientos efectivos, tratamientos anti-edaz, activar la producción de colágeno y elastina, que se vea la piel repulposa. Y ahora os voy a enseñar otro dispositivo que no se ha hablado nunca de él y que está también muy interesante. Por supuesto no quiero dejar de mencionar la LumiSpa. LumiSpa, si estás comenzando, te viene muy bien. Si tienes poquita flacidez, te viene muy bien porque digamos que la rotación que hace este dispositivo de limpieza te ayuda a estimular el músculo. O sea, es un comienzo. Pero si tienes una flacidez ya muy avanzada, es la corriente galvánica. ¿De acuerdo? Pero si es poquita flacidez, la LumiSpa empieza a ayudarte ya pues cada mañana y cada noche que la vayas usando o si no quieres usarla por la mañana y por la noche, dejarla solamente por la noche o por la mañana, como quieras. Yo la uso siempre de noche. En el momento en que la introduzcas en tu rutina de noche lo que va a hacer es ir tratando la musculatura facial. Esto también va muy bien. Personas que tienen cicatrices de acné, piel muy grasa. Para la piel seca realmente es para todo tipo de pieles porque eso lo escoge cuando tú compras este dispositivo y lo escoge con los cabezales. Piel seca, piel sensible, piel grasa o piel normal grasa. Y bueno, pues ya os he hablado infinidad de veces de este dispositivo y simplemente recalcar que si comienzas con una flacidez leve este dispositivo te puede empezar a ayudar a combatir eso. Luego finalmente os quiero enseñar el hidrapen. ¿Qué es el hidrapen? El hidrapen es este dispositivo que tiene una especie de depósito y esto tiene unas microagujas de 0,5 milímetros. Si yo desenrosco esto, esto os lo voy a enseñar ahora. ¿Y qué introduzco ahí? Pues introduzco las ampollas de Infinity Beauty que tienen en cosmética Mimate, que es colágeno, elastina, ácido hialurónico y bueno, tiene una composición maravillosa, aporta muchísima hidratación, mucha luminosidad. Me encanta lo repulpositas que se debe la piel usando este tipo de ampollas por sí solas. No os imagináis con esto. Le he hecho también un poquito del Elixir, el Serum Ultimate Elixir 360 que tiene cosmética Mimate en la web que es cobre, el famoso cobre. Y bueno, pues es un producto que trabaja muchísimo sobre la textura de la piel y también trabaja a nivel interno. Y ahora os voy a enseñar este dispositivo. Este dispositivo es de uso profesional. ¿Vale? No este, realmente... A ver, yo os enseño este porque es el que tengo. Pero existen dispositivos iguales pero de uso doméstico que ahora os lo voy a enseñar. Yo no lo tengo porque tengo este. Esto, aunque miréis en la web que esto lo puede comprar la gente y lo puede usar como dispositivo como aparato de uso doméstico yo no lo recomiendo porque yo ahora os cuento. Porque como hagan las cosas sin saber te puedes crear algo importante en la piel. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero hay dispositivos similares o aparatos similares de uso doméstico. ¿Vale? Los tiene en cosmética Mimate. Los tienen ahora mismo creo que están en oferta unos 16,90 y ahora os lo enseño. ¿Vale? Yo no lo tengo físicamente pero os lo enseño ahora mismo en el móvil. Quitaríamos el depósito y aquí es donde introducimos desenroscamos esto introducimos aquí la ampollita con el cobre. ¿Vale? Esto lo introduzco le quito la rosca y esto tiene... Bueno, esto yo lo voy a desechar ya porque está usado y lo he dejado aquí precisamente para enseñároslo. Esto tiene aquí unas microagujas de 0,5. ¿Vale? Entonces, con la vibración que tiene estos cuatro niveles con la vibración lo que hace es ir pinchándote esto te va perforando la piel pero bueno, 0,5 milímetros es muy poquito. ¿Vale? Es muy poquito de perforación pero ojo yo no puedo pasar del nivel 1. O sea, me duele. A mí me duele. Por eso os digo que no compréis estos dispositivos a la ligera. Informaros muy bien. Si eres profesional, infórmate. Yo tuve que hacer incluso un cursillo para utilizar esto. Porque claro, con cuatro niveles yo del nivel 1 no he podido pasar porque a mí en los pinchazos me duele. Esto realmente lo vas haciendo tal que así y con la vibración que ejerce el dispositivo va introduciéndose claro, como en las agujas te va perforando la piel pues el líquido que va saliendo va introduciéndose en la piel pero eso sí, te chorrea por toda la cara. Es decir, no se introduce toda la cantidad de líquido que tú metes aquí. ¿Vale? Y esto no es para hacer así por eso os digo que esto hay que aprender a usarlo sino que son a micro así, micro pulsaciones. ¿Vale? Hay otra cánula que es la nano eso sí que es plano no hay aguja eso sí que es para ir haciendo los circulitos. ¿Vale? Pero yo ya no tengo ese yo ya empecé con ese y he pasado a las agujitas entonces no os lo puedo enseñar. ¿Qué es lo que hace esto? Pues lo que os he explicado con cuatro niveles de intensidad lo que vamos a ir perforando la piel y a medida que va saliendo el líquido ese líquido va a ir penetrando en digamos que en esas fisuras que hay en la piel y claro, se provoca pues una producción bestial de colágeno. Si ya lo usas sin producto imagínate que le echas un ácido hialurónico ya de por sí te provoca una producción bestial de colágeno muchísima luminosidad muchísima hidratación de una manera natural es una reacción de la piel de una manera natural pero si ya le metes péptidos le metes activos le metes ingredientes que realmente reaccionen en la piel pues muchísimo mejor. ¿Qué he notado yo con esto? Muchísima suavidad en la piel mucho brillo bueno, la verdad es que una piel súper bonita súper bonita y que se vea más joven mucho más joven entonces con estos digamos que con estos tres productos yo voy bueno pues como me estáis viendo no considero que esté muy mal a ver estoy ya mayor estoy ya mayor pero vamos considero bajo mi punto de vista que vamos manteniéndonos bien a ver si podemos seguir así voy a enseñar el dispositivo que es el que está en cosmética mi mate a ver si podemos verlo en el móvil sin el reflejo de la luz ahí lo tenemos este es el dispositivo similar o que te hace lo mismo que el que yo os acabo de enseñar el hidrapen pero es de uso doméstico este que fijaos el precio que tiene 16,90 y este cacharrito que es súper pequeño es desechable quiere decirse que tienes de 3, 4 o 5 usos como mucho y una vez que lo has usado 3 o 4 veces esto es para un tratamiento de choque por ejemplo un tratamiento que tú digas voy a estar este mes me voy a hacer el tratamiento te compras este dispositivo te compras todos los ingredientes que o los productos que te quieras coger y te haces durante ese mes te haces un tratamiento pero tienes de 3 a 4 usos o 4 o 5 usos la verdad es que no lo sé muy bien vale para digamos que para hacerte ese tratamiento yo creo que para probar está muy bien porque claro imagínate que inviertes en otro dispositivo similar que te cueste más dinero y no lo soportes como en mi caso que yo del nivel 1 no lo soporto fijaos una persona que tenga la piel más gruesa una piel más grasa y más gruesita sí que podrá subir de niveles pero yo por ejemplo en mi caso con mi piel finita y mi piel sensible no puedo pasar del nivel 1 con lo cual no puedo sacarle todo el rendimiento que tiene este dispositivo vale así que nada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya entretenido que os haya descubierto cositas cualquier pregunta o duda me tenéis por privado y también abajo en comentarios y os voy leyendo muchísimos besos chao